¡Shingle Bells! ¡Shingle Bells! ¡Shingle Bells! ¡Shingle Bells! Bienvenidos amigos. Estos son los ingredientes que necesitaremos. De 6 a 7 zanahorias, media taza de pasas, media taza de nueces, una taza de coco rallado, una taza de leche condensada, también conocido como lechera, una taza de piña en almíbar, tres tazas de manzanas rojas, ya estas están previamente peladas y cortadas en cubitos. También necesitaremos 2 cucharadas de extracto de vainilla, una cucharada de canela en polvo, un camote de aproximadamente 400 gramos, o papa dulce, no se como la conozcan ustedes, y una taza y media de yogurt. Empezaremos pelando nuestro camote de esta manera, después lo cortaremos en 4, para cortarlo en pequeños cubitos. Ya cortado el camote, lo llevaremos a cocinar a fuego medio, de 8 a 10 minutos, hasta que el camote se encuentre suave. A continuación vamos a empezar a tostar nuestro coco de esta manera, a fuego medio, lo dejaremos cocinar de 5 a 6 minutos, sin dejar de batir, para que no se nos vaya a quemar, solo queremos que se tueste. Después de haber tostado nuestro coco, vamos a empezar a rallar nuestras zanahorias, ya están previamente peladas, las vamos a rallar de esta manera. Después la llevaremos a un bol con agua helada, para usarlo después, y la zanahoria se mantenga fresca. Vamos a tratar de presionar la zanahoria de esta manera, para retirar todo el color, porque no queremos que nuestra ensalada quede con un color naranja, ok? Queremos que quede súper súper hermosa. Retiramos todo el exceso de agua, y miren como quedó aquí el color, que no queremos en nuestra ensalada. La reservamos para utilizarla después. Ahora llegó el momento que más me gusta a la hora de preparar nuestra ensalada. Aquí ya agregamos nuestra zanahoria, que está bien escurrida. Las manzanas, el camote, le vamos a retirar el agua, y lo vamos a agregar también. Aquí tenemos también nuestro coco ya previamente tostadito. Las pasas, la piña, las nueces que picamos de esta manera, la vainilla, la canela. Y vamos a mezclar todos estos sólidos, la vainilla y la canela de esta manera con mucho cuidado. Después vamos a agregar nuestro yogur natural, y nuestra leche condensada. Con esta cantidad de leche queda perfectamente bien. Si a ustedes les gusta que quede un poco más dulce, pueden agregar más lechera. En caso de que no quieran ustedes utilizar leche condensada, pueden utilizar también azúcar o miel, ok? Lo que sea de su agrado. Pues bueno amigos, esto sería todo. Miren nada más que hermoso quedó. Vamos a disfrutarlo. Bueno amigos, pues llegamos al final de nuestra receta. Y solamente resta probar nuestra exquisitez. Como saben ustedes, este es el momento que más me gusta cada que preparo un video. Miren nada más que belleza amigos. Esto quedó súper súper hermoso. Miren nada más que belleza. Y bueno, su sabor está por demás que se los menciona. El sabor que le da el camote amigos. Con el sabor de la lechera. Esa combinación amigos queda de maravilla. Solamente me queda agradecerles por haber estado aquí acompañándome. Y quiero mencionar algo. Esta receta es una petición amiga Meli Baena, ok? Ella es una seguidora en Facebook y aquí en YouTube. Y bueno, me lo estuvo pidiendo. Y aquí está amiga, te lo hice con mucho amor. Espero que le guste a tu marido. Porque es para tu marido, me mencionaste. Ya verás que lo vas a enamorar más de lo que ya está. Bueno amigos, pues muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Y les mando como siempre muchos besos, abrazos y bendiciones. Desde aquí, desde su casa. De mi corazón a tu cocina. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.